Nelson Jordan, Dominican Remix, Mel y Mel, La Mermelada, Nico, Clínico, Hacking. This is International, Big Mega Radio Smasher. Yo me quisiera embriagar, esta noche quiero hacer de todo, y yo sé que tú eres mi luz, quiero a alguien como tú. Dirty beat. Baby, loco, oye la bocina, 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 loco, oye la bocina. Baby, loco, oye la bocina, 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 loco, oye la bocina. Desde el son Jordan, Mel y Nico, bajamos causando el trago. No estoy en tomarme fotos, yo estoy en tomarme el trago. Esto se armó, tan en calor, todas las riquitas piden tigueros. Tengo pinta, tengo cuarto, to' la cuenta yo la pago. Soy en rabia, tengo labia, pa' ligarme to' los rabos. Yo tengo el flow, tan activao, hasta la serie a lo mueven guillao. Pantalón sin wiki, wiki, todo caro, nada cheapy. De tapo, moe y nudo, usted de cerveza y wiki. Si mira pa' allá, da su boca. He puesto un remix, nada personal. Allá, la gente, lo level, lo chulo, lo serio, tanto ligao. Yo me quisiera embriagar, esta noche quiero hacer de todo. Y yo sé que tú eres mi luz, quiero a alguien como tú. Yo me quisiera embriagar, esta noche quiero hacer de todo. Y yo sé que tú eres mi luz, quiero a alguien como tú. Baby, lo, oye la bocina, 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 lo, oye la bocina. Baby, lo, oye la bocina, 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 lo, oye la bocina. Tú, tú, esta tifa piden suaje. Yo vine a ti tribu y les yo penetro como un hack.